PEGI 18 ¡Gracias por ver! 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 O tal vez no. ¡Ay! ¡Se había desactivado! Vale, vale. Ok, no mal. Ya lo he pillado. Vale, vale, vale. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿No puedo pasar? ¡Hostia, cabrón! ¿Por dónde es? ¡Se hacen invisibles! ¡No! ¡Buah! ¡Buah! Esto va a estar jodido, ¿eh? Que te jodas. Me voy. Esto va a estar jodido. Tendría que haber pillado la cerda. Vale, o sea. Vale, entonces esto ahora se sincronizan y se abren. Y tengo un cerdo en cada puerta. Estas puertas están sincronizadas, como en una secuencia. Podría colarme, si mido bien el momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Dónde está? Que lo localice. Mira, ahí estás. Venga, 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 ámbrete. Ahí estás. Más por bajo. Qué cabrón. Míralo, míralo. Venga. Vámonos. ¡Vamos, nomad! No. Qué bien, nada. Velocidad máxima. Fuerza máxima. Blindaje máxima. Ojo de puta. ¿Dónde está? ¿Es por aquí? Dios, no sé por qué voy a volar. Voy a utilizarme en pedazos. No. Vale, no. No he muerto. Menos mal. No me gusta esto, ¿eh? Joder, 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 joder. Que esto coge velocidad, ¿eh? ¡Uh, qué guapo, nelo! ¡Oh, tío, cómo mola! Estamos viajando como si fueran un tipo de... ¡Ah, joder, mierda! Ya, coño. No los... Está así en el core. En el núcleo, tío. ¡Uh! ¡Qué guapo está, tío! ¡Qué guapo está! Tienes que mirar al frente. Tienes que mirar al frente y si no te mareas. Mira, 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 mira. Sigue, 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 sigue. Ahí, ahí, ahí. Dios, es que como mires para otro lado... ¡Buah! Te entran unos mareos de la hostia. Mira, qué guapo. Dios, no, madre. Ya te digo, ha estado guapísimo, colega. Partida guardada. Ha estado brutal, nómad. Ha estado muy guapo. Vale, algo por aquí... Que se pueda romper. No. Pues vamos a ir quietas que hay alguno por ahí, ¿eh? Cuidado, nomad. Que nos están acechando. Hostia, los pulpos, tío. ¡Oh, oh, oh, oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Menos mal que sufren de síndrome de diógenes estos alienígenas. Si no, lo pasaría muy mal, ¿eh? A ver, munición de escoltano. Yo quiero de ametralladora, cabrones. Mira, aquí tenemos munición de la cerda. Voy a llamarla. Si estuviera la cerda, podría pillarme la cerda. Pero no. Aquí la cerda no está. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, aquí tenemos fusil de asalto. Vale, munición. Muy bien. ¡Viva Lipo! No veo nada, tío. Nada útil, ¿vale? Porque veo cosas, pero no veo nada útil. A ver, aquí enfrente. Mira, ahí hay otro de estos de gusano. Me dan escopeta. A mí es que escopeta... Me gustan las escopetas, pero no sé... Es que las escopetas suelen estar muy OP en los juegos estos. ¡Joder, macho! ¡Viva Lipo! ¿Qué hago? ¿Pide las escopetas? Es que no hay munición, tío. ¡Ah! Aquí está. Trae para acá ese hierro, hombre. Munición. ¡Dame, munición, criatura! ¡Dame, munición! ¡Quiero munición! ¡Oh, ya está! 350. Será por ahí, ¿no? Sí, será por aquí. ¡Guau, tío! Está impresionante. Está muy guapo este nivel, ¿eh? Está muy guapo el core. No pienso olvidarme nunca de esto, tío. ¡Ah, no! Esto es de... Esto es de proyección. Y aquí también, ¿no? ¿Qué es esto? Parece que se trata de un esquema de las cuevas. A primera vista, el sistema de cuevas es enorme. El conducto de energía recorre toda la estructura. Pero es que esto no es una cueva, ¿no? Es una nave espacial, tío. Te lo estoy diciendo. Vale, ¿ahora por dónde? Vale, ¿ahora por dónde? Vale, por aquí es por donde he venido, ¿no? Sí, que está el conducto este, tal. Sí, correcto. Entonces, ¿por dónde coño es? El otro lado no se puede. Es solamente de... De venida. No es de ida. Se da por ahí. ¿Dónde están los pulpos? ¡Qué hora, hostia! Pues nada, ponte armadura. Blindaje máximo. Blindaje máximo. Mira, 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 mira. Esos calamares. Vamos a hacer una fritanga aquí que te cagas, cabrones. ¡Qué guapo! Uh, vale. Mira, 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 mira. Ojos de la gran puta. ¡Qué guapo! Mira, mira, mira. Deben de tener un ejército de esas máquinas. Son fuerzas invasoras. ¡Qué diablos! ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? ¡Joder! ¡Pedazo bicho! Y creía que los otros pulpos eran grandes. ¿Qué coño es eso? ¡Madre mía! Estos a su lado son... ¿Son juguetes? Y eso ni te cuento, vamos. Hostia, muy hardcore, ¿eh? Pero yo sigo sin saber qué tengo que hacer. Hostia. Por allí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, nomad. Estamos en Anbar, tío. ¡Ah! ¡Ah! Ha sido eso. ¿Qué los pinchos? ¿Eso nos hacen daño? Espera, aquí no es, tío. ¿Seguimos en el mismo sitio? No, no. No, tío. ¡Partida guardada! ¡Ah, pues! Pues sigues aquí. Sigues aquí. ¿Y esto? ¿Es como una cuenta atrás? Sí. ¡Oh, coño! ¿Qué coño? ¡Ah, muy bien! No sé a dónde voy. ¿Qué ha pasado? ¡Energía crítica! ¡Sí puede oírme! ¡Tiene que sacar a todos de esta isla! ¡Esas cosas se están despertando! ¡Energía máxima! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mierda, no se abre! No se abre. No se abre, no se abre, no se abre. Hay que hacer algo. Me he dejado algo para hacer. ¡Qué de puta! ¡Como vengáis a por mí estáis muertos, cabrones! ¡No se abre! ¿Dónde estás? Muerto. Vale, estás muerto. ¡Guay! 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 ¡Va, abreme la puerta y déjate de tonterías! ¡Cojones! ¡Abreme la puerta! Estos no paran de salir Que hay que hacer algo Que hay que hacer algo Y no sé el qué ¿Qué hay que hacer? Eso es de entrada ¿Tendrá algo que ver con esto? No, no hace nada Mira, mira, mira Está disparando el cabrón Vale, hay que hacer algo, tío Cada vez salen más Así que no Hay que hacer algo No sé qué hay que hacer aquí Porque hay que hacer algo Camuflaje activado Energía Brindaje máximo Hostia, que cabrones Vale, vale Que esto me deja descubierto, tío ¿Pero qué hay que hacer? Esto no va Este lado sí ¿Por qué un lado sí va al otro? No entiendo Nada 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 2 muertos Oh, 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 vale, vale, es aguantar Es aguantar, es aguantar Está cargando, hay que matarlos Eh, espera, esto se ha abierto Corre nomad Corre Pues no, no se ha abierto ¿Dónde estás? Oh, cabrón Muerto Vale, parece que es aguantar Es aguantar, es aguantar hasta que llegue aquí la energía Oh, sí, baby Dámelo todo Eh, sí, te recibo, te recibo Oh, yeah, baby ¿Cómo es? Paradise Lost A ver, espera, Reliques Out Paradise Lost El paraíso perdido Como un buen la cinemática Está guapo, tío Oh, oh, la gravedad Ja, ja, ja Que te hostias Sí, bueno Eso de que hemos salido Mmm Puedo ver la luz El sol Estamos cerca de tu señal Creo que es un punto de salida Pero no podemos acercarnos demasiado Ya, claro Oh, 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 oh Los companions Oh, dios Un cañón de escarcha o algo, ¿no? Uuuu Míralo, 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 míralo Estoy en el tentáculo Pero si apenas están rozados Madre mía ¿Dónde vas, bicho? Madre mía Empezamos con chinos Y acabamos con alienígenas Es así La cuestión Va, déjame adivinar Tengo que tirarme, ¿no? Blindaje máximo Qué guapo, ¿no? Sí, señor Pero no sé cuánto podré resistir ¿Qué está pasando allá arriba? Necesito una evaluación de mierda Ojalá pudiera mayor Una evaluación de mierda Sí, sí Vale, espérale Relincidad máxima Recibido He perdido contacto Con un espadrón de marines Cerca de tu construcción Estoy transmitiendo Sus últimas coordenadas Velocidas Inspección a la zona Sí, señor Blindaje máximo Que alguien pueda sobrevivir A este frío Hemos establecido Un centro de evacuación Al pie del valle Si encuentras a alguien con vida Tráelo para evacuarlo enseguida Buah, madre mía Mira, qué puta madre Munición No, escopeta no No, 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 no Esto sí Tengo ya para meterle Supresor y esas cosas No, tengo linterna Dispositivo láser Tal, nada ¿Y munición de ametralladora tengo? Estaría bien Que me dieras munición de ametralladora Cabroncetes Pues nada Me he pillado la escopeta ¿No queda otra? ¿Cómo? ¿Qué será más efectivo Contra los alienígenas estos? ¿La escopeta O la ametralladora? No sé Vamos a probar la escopeta A ver ¿Qué gadget tienes? Mira láser Sí, por favor Mira reflex Sí, por favor Buah, tengo congelada la La mina Qué guapo, tío Camuflaje activado ¡Hostia, cabrón! ¡Vincaje máximo! ¡Hijo de puta! Vamos a probar la escopeta Guau, qué va, qué va, qué va ¡Uh, qué va, ni de coña! No podías hacerle frente con esta arma, tío Vale Tengo la escopeta Vale Qué va, qué va Hay que eludir el combate, eh Yo digo Bueno, con la escopeta podré Una mierda, eh No se puede, no se puede Ni de coña Vamos a cambiar a Lo he dicho lo mismo que antes A ver Eso es Joder, qué manía que tengo Pero, no Vamos a hacerlo así, ¿eh? Camuflaje activado ¿Listo es que ellos me ven? Es que la historia es que ellos me vengan Blindaje máximo Camuflaje activado Blindaje máximo Camuflaje activado Blindaje máximo Camuflaje activado Vale, va Hijos de puta Blindaje máximo No está el horno para bollos, eh Madre mía ¿Hasta dónde tengo que bajar? Camuflaje activado Energía blindaje máximo Corre, 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 corre Voy a tener que quitarme la mira reflex, eh Se Me voy a tener que quitar las miras No, 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 no No Mierda Blindaje máximo Blindaje máximo Vale, voy a ir para aquí Mira, tengo esto Vale, voy a ir para aquí Algo más que pueda coger ¿No? Uf Dios La hostia es espectacular, eh Pues mira, vamos a hacer una cosa Ya que llevamos 32 minutos Voy a dejarlo aquí Hace un cuadrado rápido Y lo dejo por ahí Pues nada gente, como siempre Ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final Ya sabéis, si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Como siempre, muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo Venga Hasta luego